Y precisamente para hablar sobre ese y otros temas me acompañan en nuestros estudios Tomás Bilbao y está también Michael Shifter de Diálogo Interamericano. Bienvenidos. El tema que habíamos convenido hablar era sobre Cuba, los cambios que se van a dar, y a ese punto iremos en un instante, pero quería comenzar hablando sobre el regreso de Baby Dog Duvalier a Haití. Es una noticia que genera mucha sorpresa y de la que muchos gobiernos no quieren hablar. ¿Por qué es tan polémico? Bueno, yo creo que es una figura obviamente muy controversial. Yo creo que todo el mundo está sorprendido, no entiende exactamente cuál es su intención, con qué propósito, por qué vuelve. Nadie esperaba eso. Y obviamente es un momento muy delicado en Haití en este momento. Hay mucha incertidumbre y es difícil imaginar que este factor de Baby Dog volviendo a Haití va a estabilizar la situación en Haití. Hay quienes piden que sea procesado, pero no hay cargos en su contra. ¿Cómo se va a poder hacer ese proceso en un país, valga la redundancia, en donde apenas se están reconstruyendo el terremoto? Bueno, yo creo que la tarea principal obviamente es construir el país. Yo creo que hay mucha gente sufriendo todavía en Haití, no recuperado del terremoto hace más de un año. Pero obviamente hay grupos que tienen bastante información, pruebas sobre los abusos, violaciones de derechos humanos. Y el hecho que él está ahora en Haití van a ser todos posibles para llevarlo al juicio. A esperar a ver cómo se desarrolla ese caso. Ahora pasemos al tema del día, tiene que ver con Cuba, la relación o la falta de relación con Estados Unidos. Se anunciaron el viernes por la tarde, cuando muchas veces salen estos anuncios polémicos, cambios que muchos consideran importantes. Se va a permitir cuando quede esto reglamentado el envío de remesas a entidades religiosas, se permitirán viajes religiosos, se reanudan los viajes de tipo religioso, los viajes de tipo educativo, y se amplían las remesas a que cualquier estadounidense le puede enviar a cualquier cubano que no sea funcionario del gobierno o del partido comunista hasta 2 mil dólares anuales. También se habilitarán más aeropuertos dentro de Estados Unidos para prestar el vuelo directo hacia Cuba. ¿Cómo ven ustedes este anuncio y qué tan importante es? Pues creo que es un paso muy importante. Durante 50 años hemos tenido una política que no ha dado ningunos resultados. Por primera vez tenemos en estos últimos años un presidente que ha tomado pasos bastante positivos. En ese sentido las regulaciones que se han anunciado el viernes ayudan a cambiar de una política que está enfocada en hacerle daño solamente al gobierno cubano e ignora el bienestar del pueblo cubano a una política que está enfocada en ayudar al pueblo cubano a pesar de que pueda traer beneficios colaterales al régimen. Acá algo sorprende, Michael, y es que esa misma semana, la semana pasada, se reunió una delegación de Estados Unidos con una delegación cubana en La Habana para hablar sobre inmigración. El viernes se da este anuncio y el Consejo Nacional de Seguridad hace el anuncio y dice que no hay conexión entre un evento y el otro, que esto no es una concesión al gobierno cubano sino que es un mensaje al pueblo cubano. ¿Cómo se ve esa presentación? Bueno, yo creo que también hubo un tema pendiente que fue que un contratista estadounidense está detenido, Alan Gross, y yo me imagino que hubo un acuerdo, un entendimiento con el oficial de Estados Unidos y el gobierno cubano para resolver este asunto, porque mientras este asunto estaba pendiente no había suficiente apoyo político en Estados Unidos para permitir ese tipo de anuncios que hizo el presidente Obama. Entonces yo creo que eso sí tenía algo que ver con el cambio de política, el hecho de haber resuelto aparentemente la situación de Alan Gross. Tomás Bilbao del Cuba Study Group, ¿sería inminente la liberación de Alan Gross? Pues esperemos que sea así. Alan Gross lleva un año sin ser procesado dentro de Cuba, se le ha acusado de algunos crímenes, pero el gobierno cubano no ha tomado ningún paso para llevarlo a un juicio, para cargarlo y para regularizar su situación. Así que creemos que es algo que debe resolverse, pero incrementar la eficiencia de la política americana hacia Cuba no debe estar en manos de los funcionarios cubanos. Por eso es que los pasos que ha dado el presidente Obama y respecto a los pasos que tomen los funcionarios cubanos son muy importantes, porque tenemos la oportunidad, dado todos los cambios en Cuba, dado lo que está asociando en el mundo, de apoyar al pueblo cubano para que ellos determinen su futuro. Cuba dice que son pasos importantes, pero limitados. Bueno, ellos quieren obviamente levantar el embargo, que va a ser imposible, porque es un acto que tiene que hacer por el Congreso, y eso no se va a hacer, dado el clima político en Washington. Lo que sí me parece importante es hasta qué punto estos anuncios, estos cambios, son parte, forman parte de una estrategia más amplia de la administración de Obama para buscar nobilizar la relación con Cuba. Eso está por verse. Va a haber otros pasos, va a haber otros anuncios, va a levantar todas las restricciones para que todos los estadounidenses puedan viajar a Cuba, va a haber cooperación en petróleo o en otros temas. Esto no está muy claro. Entonces, para mí lo importante es que haya una estrategia, hay una política, más allá de reaccionar y tomar algunos pasos concretos, que aunque sea positivo, no son suficientes. Algo que circulaba, se rumoraba en Washington desde el año pasado, es que estas decisiones estaban tomadas, pero no se querían dar el paso hasta que pasaran las elecciones para no poner en riesgo candidaturas demócratas en la Florida. ¿Es este el momento adecuado para hacer esta presentación? Y la reacción, ¿cómo ha visto la reacción? Por un lado, tenemos entidades como la Fundación Nacional Cubanoamericana, que respalda esta decisión. Por otro lado, legisladores como Iliana Roslés, tiene la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo rechaza. El senador Marco Rubio lo rechaza. ¿Va a tener esto consecuencias políticas para la Casa Blanca? Bueno, cuando el presidente Obama en abril del 2009 permitió los viajes familiares, estos mismos representantes en el Congreso dijeron que ese acto le iba a costar políticamente al presidente. Lo que hemos visto es que el apoyo en la comunidad cubanoamericana durante la elección de Obama fue quizás la más grande que ha tenido ningún presidente o candidato demócrata. Así que estos rumores de que los pasos positivos que está tomando el presidente Obama no tienen apoyo en la comunidad exiliada, no es cierto. Más bien, hemos visto como ha reaccionado positivamente la disidencia interna dentro de Cuba, quien es la más afectada por la represión del gobierno y la más afectada por las políticas americanas. Y todos han dicho que son pasos positivos. Así que realmente las acusaciones de los miembros cubanosamericanos del Congreso no responden a la realidad dentro de Cuba. ¿Qué tan significativo es, Michael, que se permita viajes de tipo religioso ya solo con una carta de una iglesia, que se permitan remesas a estas entidades, que cualquier estadounidense pueda mandar estas remesas? ¿Sí va a marcar una diferencia en un proceso de transición económico en la isla cuando muchos van a salir de sus trabajos oficiales y van a tener que buscar algo que hacer? Bueno, va a ser un factor, no sé, tan significativo. Yo creo que eso depende, repito, que viene después. Tiene que ser, esto es que se parte de un proceso más amplio. Y yo creo que es un factor para que Estados Unidos no quede al margen de los cambios que está pasando en Cuba, la reforma económica y todo lo demás, y trata de incidir, involucrarse, participar, ser parte de un proceso de cambio en Cuba. Yo creo que eso es importante. Otro factor que hay que recordar, Juan Carlos, es que el presidente Obama está en un punto político poco más fuerte que hace un par de meses. Yo creo que aprovechó esa oportunidad porque está recuperando mucho las encuestas, la economía está un poco mejor, su lame duck sesión con el Congreso saliente fue muy productivo. Entonces, es un buen momento político que conviene a él. Tomás y Michael, se habla de, por ejemplo, la Fundación Nacional Cubano-Americana respaldando estas medidas, pero diciendo que no son una medida de respaldo ni que buscan un acercamiento con el gobierno de Cuba, sino con el pueblo de Cuba. ¿Se establece esa diferencia? ¿Queda clara esa diferencia? Entre muchos dicen, no, esto simplemente es dinero que le va a llegar al gobierno de Cuba. Yo creo que a la gente le queda claro. Los políticos quizás querrán utilizar ese argumento como lo han usado por 50 años para mantener el status quo en la política americana en esa Cuba. Pero tanto el Cuba Study Group como la Fundación Nacional Cubano-Americana y muchas organizaciones más del exilio hemos estado por mucho tiempo abogando para que este tipo de políticas que refuerzan los lazos entre los pueblos, que ayudan en el intercambio de información y que reducen la dependencia del cubano sobre el Estado totalitario, se tomen. Así que yo creo que esos argumentos quedan sin fundación y creo que eso está reflejado en el apoyo abrumador de la comunidad en exilio y de los disidentes dentro de Cuba a estas políticas. ¿Cuál es el siguiente paso que esperan? ¿Podría ocurrir en este proceso? Un proceso en el que no sigue una lógica determinada. ¿Habría más... ¿Tiene el presidente Obama a su alcance dentro de su arsenal? Y estamos usando términos de guerra que no debemos usar. Pero ¿tiene disponibles otras medidas para tomar pasos que mejoren esa relación con Cuba o ahora va a depender del Congreso? Pues no hay duda de que el Congreso tiene que tomar también una posición de liderazgo. El presidente tiene cierta capacidad dentro de su autoridad ejecutiva para tomar algunos pasos que regulan a través de licencias muchos de los intercambios entre Estados Unidos y Cuba. pero muchos de los componentes más restrictivos de la Helms-Burton por ejemplo de las sanciones americanas a Cuba quedan frente al Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que también aprovechar la oportunidad de que hay una ventana de oportunidad para influenciar los hechos dentro de Cuba para que también tome acción. Y el presidente tiene otros pasos que podría tomar para incrementar el flujo de información clarificando las regulaciones de telecomunicaciones que anunció el año pasado que él también podría tomar adicional a estas medidas. ¿Hay ambiente en el Congreso, Michael, para eso? Va a ser difícil, va a ser difícil. Creo que el nuevo Congreso no va a ser fácil. Hay resistencia a esto pero yo creo que con liderazgo a nivel del presidente Obama si él quiere jugarse y convertir capital político yo creo que tal vez se puede crear una alianza apoyando esos cambios. Todavía la Casa Blanca no ha pronunciado sobre toda la restricción de viajes para estadounidenses. Es algo que puede tomar el Congreso no va a ser fácil pero yo creo que hay posibles aliados en el Congreso pero es una cuestión de cuánto capital político cuánto compromiso y voluntad hay por parte de la Casa Blanca. ¿Se está leyendo mal al exilio cubano en la Florida en Nueva Jersey en lugares donde es fuerte se está... hay quienes todavía asumen que lo que era una realidad hace 20 años lo es todavía o simplemente ese exilio está pendiente de otras cosas dentro de su vida en Estados Unidos y Cuba va... la visión hacia Cuba va cambiando? Sí, no hay duda de que se está leyendo mal y realmente creo que es porque los representantes en el Congreso de origen cubano-americano no reflejan las opiniones ni de la comunidad en exilio cuando se trata de la política americana hacia Cuba ni mucho menos de los disidentes y opositores democráticos dentro de la isla entonces muchas veces la Casa Blanca y otras personas temen al exilio cubano cuando realmente ha sido el exilio cubano el que ha estado exigiendo y los disidentes dentro de Cuba exigiendo que este tipo de reformas se den así que hay que entender muy bien y lo que la Casa Blanca tiene que hacer es buscar la información directamente en el sur de la Florida y directamente desde Cuba y no dejar que personas que no... en el Congreso que no han viajado a Cuba en 50 años sean los que nos informen sobre la realidad cubana Maiko el resto del año cómo se ve para América Latina se da este anuncio sobre Cuba muy temprano dentro del año la otra señal es que por ahora no se presentan los tratados de libre comercio de Colombia ni de Panamá cómo va a ser este resto de año para América Latina esto es señal de algo o esto es simplemente un proceso que venía en marcha bueno yo creo que venía en marcha pero yo creo que hay oportunidades que se van a presentar los tratados con Colombia y Panamá que están pendientes y todo el tema de migración creo que es un tema muy importante para América Latina si hay algunos pasos que se puede tomar aunque sean modestos en ese sentido creo que se puede dar un poco más de optimismo para una una política un poco más comprometida con la región pero yo creo que es una administración que va a ser cauta en política exterior y hay que ver hasta qué punto se quiere gastar capital político Tomás hay que tener hay que tener cuenta que muchas veces las administraciones americanas no solo estas sino otras responden a crisis dentro de Latinoamérica si es Honduras o si es algo que pasa en Haití y tienen que tener una política mucho más proactiva ¿verdad? y tener la oportunidad de enfocarse en toda la región y no solamente responder a pequeñas crisis hay que ser proactivo y lo que creo que lo que responde con Preval en Haití y lo que está sucediendo dentro de Cuba es la necesidad de ser proactivo en la política y no simplemente esperar para reaccionar muchas gracias Tomás Bilbao del Cuba Study Group Michael Shifter del Diálogo Interamericano gracias por conversar con nosotros con nosotros